fans de chayanne reaccionan ante la noticia de que él también puede estar metido en el lío de los pandora papers pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al vídeo si te gustó e interesó la nota y es que en recientes días se dio a conocer esta noticia que sin duda ha sido impactante para los seguidores de muchos artistas pues un consorcio internacional de periodistas de investigación son los que han investigado y tienen una lista de famosos latinos que se han beneficiado con un sistema para evadir y ocultar sus obligaciones fiscales estos documentos que ellos ya dieron a conocer a varios medios de comunicación revelan como algunas de las personas más poderosas del mundo se han beneficiado de un sistema llamado offshore para ocultar sus riquezas en empresas encubiertas y en fideicomisos entre los artistas latinos se encuentran shaquira luis miguel julio iglesias y también aseguraron que el cantante chayanne está involucrado en esta polémica dicho nombramiento de chayanne en esta muy fuerte noticia hizo que sus seguidores de inmediato brincarán para defender al cantante chayanne incluso se ha convertido en tendencia a través de redes sociales y los memes no se pudieron nacer a un lado pues chayanne en recientes años ha obtenido una gran fama entre los cibernautas más jóvenes que siempre toman por meme el decir que chayanne es su papá pues sus mamás admiran mucho al cantante a pesar de que varios medios de comunicación han tratado de contactarse con la representante de chayanne para obtener una reacción esta no ha querido dar ninguna entrevista o mensaje para nadie sin embargo sin duda los memes luego luego han salido en redes sociales donde dejan en claro que aún admiran a chayanne pero a la vez que no pueden creer que él sea un evasor de impuestos gracias por tu interés en nuestras notas y si crees que esta información puede interesarle a alguien más compártelo por favor gracias por ver el video y